Gracias, buenas tardes. Justicia es lo que piden los familiares de Anthony, de 24 años de edad. Según ellos, un estudiante de Camino College que recibió varios disparos detonados por agentes del sheriff. Cuando llegamos al lugar de los hechos, el cuerpo del jugador de fútbol americano, sin vida, se encontraba en el asiento del conductor del vehículo dorado. Su cuerpo había recibido una lluvia de balas y en el asiento del pasajero del mismo carro, los vidrios hechos trizas por los disparos, literalmente nos describen de la condición médica del copiloto. Quien fue transportado agonizando hacia el hospital Harvard UCLA. Por poco me matan a mí, yo por poco me escapé, porque los oficiales iban disparándole al carro el movimiento. Usted no hace eso como oficial. Según Alex, los jóvenes solo intentaban salvar sus propias vidas. Pensar que segundos antes, todo se trataba de una simple parada de rutina que realizaba un patrullero del sheriff, que se convirtió en una corta pero sangrienta persecución. Están asesinando a la juventud, comentó el tío de una de las víctimas. Según los familiares, Anthony junto con otro joven iban camino a la vigilia de un amigo, asesinado el lunes sin saber que el próximo altar sería alzado en su memoria. No es justo. No es justo. No es justo. Repudio fue lo que encontramos en el barrio ubicado en el cruce de las calles Palmer y Poncetia, a solo una cuadra de la avenida Long Beach. A pesar de nuestra insistencia, ningún vocero del sheriff brindó más información acerca de la balacera. Según Luis, si los jóvenes hubieran detenido el carro ni bien el patrullero encendió la sirena, otra sería la historia. Tener mucho cuidado de poner las manos en el volante, de no hacer movimientos extraños. Los peritos del sheriff siguen investigando las circunstancias de la balacera. Dicen haber encontrado un arma en posesión de las víctimas, pero esta es una información que los familiares niegan rotundamente. Reportando desde Compton, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.